Ha estado un placer. Jorge Astiaro, aquí, por favor, a nuestro lado. Ha hecho un pareado. Nada más llegar, ¿ya me has leído algo o no? Bueno, yo no leo todavía. Ahora duermo la gente. Astiaro, qué maravilla. Claro, es normal. ¿Qué es normal? Pues que no se crean mucho esto de la hipnosis. ¿Quién ha dicho que no se lo creen? Yo no me lo creo. ¿Quién cree en la hipnosis? Levante la mano. A los demás se pueden ir ya, gracias. Nos quedamos sin público. Pero escúchame, esto, a ver, porque claro, hay una pregunta que me hago muchísimo y es yo quiero ser mentalista, ¿cómo se hace esto? ¿Te apuntas a FP o mandas una carta a los reyes magos? Porque claro, es que no es fácil. Yo he buscado cursos de esto y estoy muy interesada en estos temas. A ver, bueno, yo empecé a través del estudio de la magia. Bueno, de la magia de ilusionismo y de las cartas. De las cartas y los conejos. Y el mentalismo es una rama de la magia que se basa más en procesos de los conejos, efectivamente. El estudio del conejo, sí. Ha dado para mucho en la vida. Del armario y también. Bueno, pero el mentalismo es una rama de la magia que se basa más en experiencias psicológicas para crear sensaciones, experiencias, leer el pensamiento, adivinar cosas que está pensando la gente. Pero son experiencias parecidas a lo que sería, de alguna manera, la magia tradicional, ¿no? En ciertos aspectos. Yo a lo que me dedico o lo que me he especializado es en la hipnosis. Pues Jorge, queremos verte en acción. Tenemos un vídeo de tu espectáculo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Hipnonautas! ¡Hipnonautas! Ese es el espectáculo que estamos haciendo ya. Tiene 10 años que llevamos en Madrid haciéndolo de manera casi ininterrumpida. Y es un espectáculo en donde les proponemos a la gente hacer realidad sus sueños. ¿Cómo en Eurodisney? Un poquito. ¿Y la gente va en plan que cree o hay gente escéptica? No, a ver, como aquí te fijaste que hay muy poquitos que levantaron la mano. Efectivamente, el problema de la hipnosis es que no hay una buena referencia a la hipnosis. Normalmente tenemos la referencia de lo que vemos a veces en televisión o en las películas. Y normalmente eso no refleja la realidad de la hipnosis. Entonces, la gente tiene una idea, primero, de que va a perder el control o la conciencia o que el hipnotista va a tomar el control y les va a hacer hacer lo que él quiera. Y aunque de repente tenga un amante y que el hipnótico coja y se lo diga en público y su mujer se entere porque la ha hipnotizado y la ha soltado. Ah, claro, luego hay gente que tiene miedo de soltar las cosas. Porque oculta cosas. Claro, pero tampoco la hipnosis es una máquina de la verdad. Tú puedes mentir en hipnosis. Sí, 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 se puede mentir en hipnosis. Lo que pasa es que la hipnosis desinhibe. Entonces, es como que te tomas una o dos copitas y te sientes más relajado. Yo quiero que nos hables. Es que tiene otro espectáculo súper interesante. Y estas horas, que estamos ya todos así entrados en calor, que si la puerta de adelante o la puerta de atrás tienes otro espectáculo que se llama hipnosis... Hipnotic Cabaret. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bueno! Claro, el espectáculo ayuda a que la gente se desinhibe, explore. Tratamos de generar un espacio de seguridad donde se sienta cómoda la gente. Y no es que la gente se despelote ni nada, pero es muy sugerente el poder ver a la gente disfrutando y sintiendo sensaciones de placer que solo están sucediendo en su imaginación. Y entonces, esto, o sea, tú te lo ensayas las postulitas, porque he visto que eres muy de... Sí, bueno, vas aprendiendo a tener la mirada hipnótica, claro. Tenemos fotos tuyas, ¿eh? Sí, sí. Que hemos indagado. Me ha pasado la yacera de redes. Me ha pasado la foto. Probamos nosotras, a ver si estamos a la altura. Hombre, yo estoy practicando. Dale, dale, yacera. A ver... Yo no sé... A ver, Ana, a ver, a ver... Ahora yo, ahora yo. A ver... ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Ay, qué dolor de cabeza! Vale, voy. Vale, entonces sería como de... Eso es un Kamehame. Es que yo en Son Goku me gustaba mucho. Pero está guay esas postulas, ¿eh? A ver, es un poco tópico, pero bueno, hay que dar esa sensación y esa imagen. Yo como empecé con la magia, para mí cuando descubrí la hipnosis a través del mentalismo y empecé a hacer las primeras experiencias de hipnosis en amigos y en conocidos, para mí fue lo más cercano a una experiencia de magia de verdad. O sea, lograr que una persona sintiera algo que solo está imaginando para mí fue rompedor. Y eso fue lo que me llevó. Y además, lo que tú decías, la magia tiene un truco, tiene una técnica que no puedes revelar, porque si la revelas se rompe. En cambio, la hipnosis, como es un proceso psicológico, aunque no entendemos al 100% cómo funciona, pero yo la puedo explicar y me encanta explicar. ¡Astiaro! No expliques, ponte en práctica. Vamos a hacerlo, ¿no? ¡Vámonos! ¿No? ¿Te parece? Sí, 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 claro. ¡Es que es un mejor día esto! ¿Te parece bien? Pues vamos a hipnotizar a todo el mundo. ¿Es que sabe lo que pasa? La imagen vale más que mil palabras. Todos, ¿eh? A ver, sí, es importante porque la mejor manera de entender y de experimentar la hipnosis es sintiéndola. ¡Qué nerviosos! No se preocupen que nadie se va a convertir en gallina, ni en pollo, ni nada de esos tópicos, ni nada. O sí, o sí. Pero, bueno, eso ya depende. Pero no vamos a llevarlos a ese lado. Tampoco va a ser erótico, o bueno, no lo sabemos. ¡Qué pedazo! A lo mejor eso motiva más a la gente a participar. Yo quiero, yo quiero. Pero bueno, la idea es que empiecen a darse cuenta cómo al concentrarnos o al centrar nuestra mente en una idea, nuestra mente inconsciente puede empezar a sentir y a hacernos sentir esa sensación como si estuviera sucediendo. ¿Les parece bien? ¿Me ayuda? Sí. ¿A vosotros nos apetece? ¡Bye! Sí, sí, sí. ¿Te da miedo, Ana? A mí, es que yo no me lo creo. Ya no me lo creo. O sea, que venga, vale. Ya no me lo creo. Y tú, Tania, soy muy estética con esto. ¿Y tú, Tania? Yo igual, que hagan lo que quieran que no me lo creo. ¿No lo creen? Yo voy a hacer un guía. Yo simplemente los voy a guiar y ustedes tienen que simplemente dejarse llevar e imaginar lo que yo les diga. Y sobre todo, seguir mis instrucciones. Si ustedes van a su bola, pues probablemente no van a sentir mucho. ¿Y te puedo pedir algo que me quites ya para toda la vida? Bueno, prima, vamos a ver si entras bien. Pide, pide, pide. Porque efectivamente hay un porcentaje de gente que puede experimentar la hipnosis de manera espontánea y rápidamente. Entonces, quiero que extiendan las manos todas y todos. ¿De acuerdo? Como si les van a aplaudir. A la pared, a la pared. En su casa también, inténtenlo. Muy bien. A la pared. Ahora, cuando yo cuente hasta tres. Cuando cuente hasta tres, no lo hagan todavía. Quiero que entiendan lo que van a hacer. Cuando yo cuente hasta tres, van a juntar sus manos y entrelazar los dedos. ¿De acuerdo? Cuando yo cuente hasta tres, juntan las manos y entrelazan los dedos. ¿Entendido? Muy bien. Sí. Se me cansan. Muy bien. Vamos a ello. No entendieron. No, cuando cuentes hasta tres. Cuando cuentes hasta tres. Cuando cuentes hasta tres. Uno, dos y tres. Bueno, ¿pero qué quiere decir esto? Que somos más automáticos de lo que creemos y que a tu mente se la suda lo que yo les diga. Eso es muy definitivo. Pero bueno. Perdón. Esta primera parte era para despertarnos un poco. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos en serio. Una, dos y tres. Ahora, junten las manos, entrelacen los dedos, pero no separen las manos, no separen las palmas. Ahora, extiendan los dedos índice, apuntando al techo. Y ahora, quiero que fijen y concentren toda su atención en sus dedos. ¿De acuerdo? Quiero que separen los dedos lo más que puedan y manténgalos separados, observando ese espacio entre sus dedos. Ahora, imagina que son dos imanes que se empiezan a atraer uno al otro ahora. Se van a empezar a atraer y vas a empezar a sentir eso, esas risas quiere decir que lo están sintiendo. Y vas a empezar a notar cómo ese espacio entre tus dedos se va haciendo más y más pequeño. Porque ahora tus dedos son dos imanes muy fuertes, muy fuertes que se atraen uno al otro. Y vas notando esa sensación de se van juntando, se van juntando, hasta que llega un momento en que, inclusive, si tratas de separarlos, no puedes, porque se están juntando más y más. Eso es, y cada vez más rápido. Algunas personas lo sienten más rápido, otras no. Por ejemplo, a Tania le está costando un poquito más de trabajo. Tú lo estás notando, pero tú ya los tienes pegados. De hecho, mira, uno, dos, tres, ahí están todavía más pegados, más pegados. Uno, dos, tres, más pegados todavía, completamente. Eso es, mira tus dedos, no los dejes de ver y ahora trata de separarlos, porque ahora son una sola pieza. Quiero que lo intentes de verdad. No quiero que trates de quedar bien conmigo ni de hacer que no se me está sintiendo. Dos, tres, más, pero no dejes de ver los dedos, inténtalo de verdad. Quiero que lo intentes de verdad. Estoy flipando. ¿Separo ya? ¿Intentas separarlos? No puedo, no puedo separar. Tú no puedes separarlos. Muy bien, hay gente que lo está sintiendo. Ahora, cuando yo cuente hasta tres, esa sensación va a desaparecer. Una, dos, tres. Ahora se para. ¿Ok? ¿Ya lo pudiste separar? Pero me lo prometes que lo estás sintiendo de verdad. Te lo juro de verdad que estoy acojonada. ¿Quién lo sintió? ¿Quién sintió los dedos como imanes? Levanten la mano. Yo estoy acojonada. ¿Ok? Bien, te fijas, hay un porcentaje de gente que de manera natural se puede concentrar y lo siente. Vamos a hacer otro ejercicio. Te has quedado loca hoy, tía. Te has quedado loca. Es que no puede ser. No te lo juro que no puede ser. Hemos hablado antes del programa y es verdad que ella no creía nada, ¿eh? Sí. Nada dicho, yo paso de esto. Pero es que muchas veces las personas que no creen, pero tienen intención de por lo menos seguir un poco las instrucciones, luego lo sienten y son las que más se sorprenden. Mira, mira, mira los brazos, mira los brazos. Los tiene cerrados porque no quiere que le pase. Bien. Lenguaje corporal. Pero te está pasando, rubia. Qué bien. Vamos a hacer una cosa. A mí no me hagas el temblor y me duermo, ¿eh? Porque esto me da mucho miedo. Y si me haces, que me vengan ganas de ir al gimnasio todos los días y esas cosas. Bueno, me parece bien. Eso no. Prometido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar las manos de esta manera. Uy, yo ya estoy acojonada, ¿eh? Y vamos a ponerla sobre la cabeza. ¿De acuerdo? Póngala sobre la cabeza. No me he echado eso delante, Jorge. Eso es. No pasa nada. Eso es. A mí que no se me vean las bragas, por favor, ¿eh? Ahora, cuando yo cuente hasta tres... Porque te he dicho, hay que ponerse siempre el culote, por si acaso. Cuando cuente hasta tres, van a cerrar los ojos para concentrarse en la sensación de pesadez de las manos en la cabeza. Uno, dos, tres. Cierren los ojos. Eso es. Eso es. Las personas que han sentido los ojos pegados, cuando yo cuente hasta tres, los van a sentir aún más pegados. Y los que no lo sintieron, lo van a sentir ahora sí más pegados todavía. Igual que las manos que se están pegando sobre tu cabeza. Uno, dos, tres. Ojos pegados. Ahora tus párpados pesan de nuevo. Intenta abrirlos y ya no puedes. Así de rápido, porque tu mente cada vez responde más rápido a estas sujeciones. Y ahora tus manos están pegadas completamente. Cierra los ojos y mira. Uno, dos, tres. Ahí ahora sí ya están pegados tus párpados. Mira, ahora ya no los puedes abrir. Y cuanto más tratas de abrir, los más pegados. Y tus manos también están completamente pegadas a la cabeza. Completa y absolutamente pegadas. Si se van apretando más y más a la cabeza, es como si hubiera un pegamento muy fuerte. Y cuanto más tratas de separarlas, más pegadas están. Más y más pegadas. Y no vas a poder despegarlas hasta que yo te diga. Porque ahora están totalmente pegadas tus manos. Eso es. Completamente pegadas a tu cabeza. Uno, dos y tres. Completamente pegadas a la cabeza. Cuando cuentes a tres, vas a abrir los ojos. Vas a abrir los ojos sin ningún problema. Pero tus manos van a estar todavía más pegadas. Inclusive, si alguien te las trata de levantar, es imposible. Porque se pegan aún con más fuerza. Uno, dos, tres. Abre los ojos e intenta despegar las manos. Intenta despegarlas. Intenta despegarlas de verdad. Eso es. Intenta de verdad. No me funciona. Eso es, muy bien. Intenta más y más pegadas, más y más pegadas. Eso es. Pero esto es ridículo. Ahí arriba, ahí las tienen pegadas. Mira, ella las tiene pegadas. Pero es ridículo. Pero bueno, es que es buenísimo. A ver, ¿podemos bajar alguna de las personas que lo están sintiendo? Claro, para daría más. Más pegadas, eso es, más pegadas. ¿Puedo ir por ella? Sí, o voy yo, lo que tú quieras. ¿Quieres venir un momento? ¿Igual es porque me han echado mucha laca? Igual a mí también. Me ayudas, ven, ven. Con cuidado. Estoy acojonada. Eso es, ven. ¿Cómo te llamas? A ver, un momento. Nerea, ¿qué tal? Con cuidado. Eso es, porque como tienes las manos pegadas. Ven aquí. Ven, perdona, perdona. Ven, ven. El micro de mano, cariño. Muy bien. ¿Qué tal, Nerea? ¿Hasta cuándo tenemos que estar así? Ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué estás sintiendo? Describe la sensación que estás teniendo. Es como un... Eh, fuerza. ¿Fuerza? ¿Lo notas? ¿Que no puedes despegarlas? A mí me está doliendo la cabeza. Ven, ven, ven. Date la vuelta para que te vean. Eso es. Qué cabrón. ¿Lo sientes? Ay, ay, ay. Ok. Ay, así. Ahora, Nerea, ¿te había pasado algo? ¿Alguna vez te habían hipnotizado? No, quería, pero no. Tenías ganas, fíjate. Eso está muy bien. Porque me habían dicho que tenía yo como... Facilidad. Sí. Muy bien. Entonces, Nerea, pero realmente lo estás sintiendo. No estás tratando de quedar bien conmigo ni nada. Bien. Vamos a intentar una cosa. Sí, yo no te puedo sujetar. Fíjate bien. Cuando yo cuente hasta tres y toque tus manos, en ese momento se van a despegar. Vas a sentir un alivio, pero eso sí, cuando diga la palabra duerme, tus párpados se van a cerrar y todo tu cuerpo se va a relajar instantáneamente, desde los pies a la cabeza. Es una sensación muy, muy curiosa, pero muy agradable. No vas a perder la conciencia, pero sí te vas a dar cuenta de que todo lo demás deja de importarte, ¿de acuerdo? ¿Estás lista, Nerea? Fíjate bien. Uno, dos, tres. Se separan las manos ahora. Mejor. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Muy bien. Ponte aquí. ¿Confías en mí? Sí. Duerme. Eso, es completamente relajada y todo el cuerpo se desconecta, toda la tensión y sientes esa sensación de alivio. Sigues escuchando mi voz, pero mi voz cada vez te da más y más sueño. Mira, Ana, siéntate aquí. Esto cansa. A mí no me hagas eso, ¿eh? Y nada te molesta, nada te despierta de eso. Y de hecho, todo lo que sucede, todas las risas, todas las palabras, al contrario, te ayudan a entrar más profundo. Mira, no te voy a tumbar al suelo, pero sí vas a sentir la relajación. Te lo prometo que vas a sentir una sensación muy curiosa, ¿de acuerdo? Es una sensación de relajación súper agradable. Mira, cuando cuentes a tres, tus manos se separan, uno, dos, tres, ¡pam! Ahí se separa. Pero a ver, que no podía separar, no puedo creer. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un placer. Y duerme más profundo. Todo el cuerpo se desconecta, toda la tensión y nota la sensación más y más profundo. Y de hecho, en este momento estás totalmente relajada y aunque puedes salvar, pero mira, todo tu cuerpo se va relajando y en este momento sientes el cuerpo totalmente suelto y relajado y nota cómo tu cuerpo se va desconectando de toda esa tensión y te sientes muy bien, muy bien, eso es. Eso es, cuando cuentes a tres vas a abrir los ojos, pero no te puedes levantar de la silla porque todo tu cuerpo está pegado a la silla, uno, dos, tres, ahora estás pegado a la silla, abre los ojos e intenta levantarte. Porque estoy acojonada. Mira, cuanto más trato de levantarte, más pegada. ¿Quieres probar? Sí, hombre, claro. Sí, ponte pie. Muy bien, ven conmigo. Ay, qué miedo. Estoy cansada ya con el brazo de la boca, Jorge. Mírame para acá, un momento. Eso es, ahí. Ahora fíjate bien, tus manos se separan. Tres, dos, uno. Ahora mírame y duerme. Eso es, totalmente relajada y el cuerpo suelto, sin tensión y sientes un alivio agradable y vas sumergiéndote más y más profundo, 10, más y más profundo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora nada te despierta, nada te molesta, estás tan a gusto, pero eso sí, cada vez que llega la palabra duerme vas a volver a experimentar esta sensación tan agradable de relajación. Y vas a hacer una cosa increíble porque vas a experimentar una de las experiencias más sorprendentes de la hipnosis y que se lleva haciendo casi 200 años, desde el principio de los primeros espectáculos de hipnosis. En este momento, cuando yo cuente esa tres, Nerea, van a despertar, uno, dos y tres. ¿Despierten las dos? Eso es. Hola, ¿qué tal? Ven aquí. Se está echando la siesta. Hola. Qué fuerte, Mari. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué fuerte lo tuyo. Ya se ha echado una siesta de tres horas. Oye, pero esta es la que te presenta. Y si ahora no me acuerdo lo que te parece. Escríbeme la sensación rápido que tuviste, ¿qué sentiste? Qué gozada, como me voy. Es como desconectar todo. Pues me da gusto que lo hayas experimentado, tienes muy buena imaginación y seguro que podrías vivir cosas increíbles. Gracias. Y confía en esa imaginación. Vamos, dale un fuerte aplauso, por favor. ¿Me ayudas? ¿Hacemos la experiencia? Sí. ¿Qué experiencia? ¿Vamos a Cancún? No, bueno, ¿te gusta la playa? Sí, claro. Sí, te voy a llevar a la mejor playa que hayas estado jamás. Venga, ya. Entonces, vamos a traer unos taburetes aquí y te vas a sentar en un taburete. Pero ella, ¿no? Sí, ella. Ah, estoy acojonada. Yo me siento. Pero, ¿qué pasó ahí? He flipado. Ahí ya no se lo creía. ¿Qué te dije? Tengo ganas de llorar, pero de emociones. Ya, claro. Porque cuando me he relajado, os juro que se me ha dormido, o sea, todo, se me ha dormido todo. Conmigo no has podido, ¿vale? No, contigo me ha costado un poquito más de trabajo y normalmente un espectáculo ya te hubiera echado. Sí, lo siento. Entonces, vas a usar tu imaginación, tú vas a disfrutar de unas vacaciones maravillosas. Y luego vamos a ver un poco lo que, vas a poder ver lo que sucede aquí, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que te sientes aquí, por favor. ¿Para atrás o para adelante? Sí. No. Mira, pero antes de eso, ponte aquí con los pies rectos, vamos a hacer una pequeña prueba. Pon las manos pegadas ahí, eso es, la cabeza recta. Cierra los ojos. Muy bien. En este momento, cuando yo cuente esas tres, vas a notar cómo todo tu cuerpo, de manera automática, cuando diga la palabra rígido, tu cuerpo se vuelve rígido como una barra de acero, como si fuera una barra de acero. Tus manos se van a quedar pegadas a los costados, tus piernas rígidas, el cuerpo, todo el torso rígido, la cabeza recta. Pero tú vas a estar muy relajada porque no vas a hacer ningún tipo de tensión mental. Solamente es muscular a nivel inconsciente. Uno, dos, tres. Rígida, completamente. Más rígida todavía eres una barra de acero. Eres como un árbol que va a empezar a caer hacia atrás, como si fueras un árbol. Vas a empezar a caer hacia atrás, completamente rígida. Y estás totalmente rígida, totalmente recta. Eso, es más rígida todavía. Y estás ahí en ese estado. Y cuando yo cuente esas tres, vas a abrir los ojos, pero vas a tener una sensación muy curiosa porque es como si estuvieras atada completamente desde los pies a la cabeza y no te vas a poder mover, pero te va a dar muchísima risa. Te va a parecer muy gracioso. Uno, dos, tres. Abre los ojos. ¿Qué tal? Nere. ¿Qué te pasa? Mira, te puedes sentar cuando quieras. ¿Qué pasa? Pero tú quieres que me siente. Adelante. Es que si no, no podemos seguir con... Lo estás notando, ¿notas? Muy bien. Cierra los ojos y cuando llega la palabra relax, el cuerpo se relaja agradablemente. Uno, dos, tres, relax y se relaja completamente. Y ahora sí te puedes mover. Mira. Abre los ojos. Mira. ¿Cómo estás? Estoy flipando. Pero, ¿qué sentiste? Describe la sensación. Suelta, estoy suelta. Pero antes, ¿cómo te sentías? Apretada. Apretada. Muy bien. Perfecto. Siéntate viendo para allá. Siéntate viendo para allá. No sé lo que vamos a hacer, pero estoy flipando. Siéntate, pero viendo hacia ese lado del público. ¿De acuerdo? Eso es. Siéntate cómodamente. Allá, ma. Me siento. Muy bien. Ahora estoy suelta. ¿Qué tipo de playa te gustan? La que tiene aguas cristalinas. Estas así como paradisíacas, así como caribeñas. Muy bien. Los pies, suéltalos, no los apoyes ahí. Eso es. Sueltos. Dame la mano. En este momento, muy rápidamente, vas a notar que tu cuerpo se relaja cuando llega la palabra duerme. Y te voy a llevar a una playa paradisíaca increíble. Uno, dos, tres, duerme más profundo. Eso es totalmente relajada y siente el cuerpo como se va desconectando. Y yo voy a ir contando lentamente del cinco al uno. Y conforme voy contando, te vas a ir trasladando a esa playa. Y te vamos a recostar en una colchoneta que está flotando agradablemente en un mar hipnótico. Cinco, cuatro, más y más. Tres, y estás muy cómoda y te sientes muy bien. Dos, uno, y duerme más profundo. Ahora estás muy relajada, pero en un momento, cuando yo cuente hasta tres y diga la palabra rígido, todo tu cuerpo se va a poner rígido como una barra de acero. Completamente rígido. Pero tú vas a estar feliz porque estás en esa playa y te sientes muy bien. Eso es. Tus manos se quedan pegadas ahí en las piernas. Tus piernas se ponen rígidas completamente. Tus manos rígidas son más rígido todavía. El cuerpo rígido como si fuera una barra de acero. Está total y absolutamente rígido. Completamente rígido. Eso es. Es más rígido todavía. Y tú estás flotando en esa colchoneta y estás feliz. No puedes dejar de sonreír de lo a gusto que estás. Y estás flotando y disfrutando de esa playa, de ese lugar. Y flotas más y más. Y sientes como estás flotando y flotando. Y nada, nada te hace que te hundas. No importa qué tanta presión sientas hacia abajo. Esa colchoneta te mantiene flotando completamente. Más rígida todavía. El cuerpo se pone más rígido. 100 veces más rígido. 200 veces más rígido. Y lo sientes completamente rígido. Pero tú estás súper a gusto ahí en esa playa. Y nada te hace caer. Todavía más rígido el cuerpo. Todavía más rígido. Más rígido. Estás completa y absolutamente rígida. Totalmente rígida. Y nada te hace caer. Estás completa y absolutamente rígida. Pero estás flotando ahí. Flotando maravillosamente y disfrutando ese momento de total descanso. Pero tu cuerpo está totalmente rígido. Y tú ni siquiera lo percibes. Porque tú estás a gusto en ese lugar. Es como una tabla. Pero mira la cara que tiene de tranquilidad. ¿Sí? ¿Se podría quedar así todo el programa ya? La podríamos dejar un rato. Para que esté tranquila. Porque aquí lo que hicimos fue disociar la parte muscular de la parte mental. Es que nunca la hemos visto tan tranquila. Es que no calla nunca ni bajo el agua esta chica. Entonces, es que me parece... Esto sí que me parece un logro de... Mira, pongo una mano aquí. Mira, una mano aquí y otra aquí y siente. Qué fuerte. Es que está súper rígida. Súper rígida. Increíble. Increíble. Y aparte que aguantar con eso es que me parece increíble. Y lo más increíble, Eva, va a ser que ella no es consciente de lo que está pasando ahora. Porque ella siente que está apoyada totalmente. Vamos a regresar. Sí. Eso es. En este momento voy a contar del 1 al 3. Cuando llegue al número 3, todo el cuerpo se va a relajar. Y va a ser una experiencia súper agradable y placentera. Te vas a sentir genial. Pero además te vas a dar cuenta de que ya no necesitas tener esa manía de la mano, de pegarle a la gente con la mano. ¿De acuerdo? Porque les puedes llevar la atención y te vas a sentir muy bien. Y de hecho, sin pensarlo, vas a dejar de hacerlo. Eso es. Cuando cuente hasta 3, todo tu cuerpo se relaja lentamente. Y con una sensación muy agradable. Uno, dos y tres. Duerme, relax. Eso, todo el cuerpo se relaja, se desconecta. Y poco a poco tus piernas se van doblando. Y vas encontrando esa posición. Vamos a irla levantando. Eso es. Muy bien. En este momento, cuando yo cuente del 1 al 5, vas a despertar completamente alerta, despierta. Es como si te hubieras dormido la mejor siesta. Hubieras dormido genial. Y vas a tener el recuerdo muy nítido de esa playa, de estar en la colchoneta. Y cuando veas este vídeo de lo que hiciste, vas a alucinar todavía más. Uno. De hecho, en este momento no estás muy segura de lo que pasó, pero te sientes muy bien. En dos, tres, cuatro y cinco. Despierta. Abre los ojos totalmente alerta. Hola. ¿Qué tal eres? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal eres? A ver, vacaciones se ha metido. Bueno, si esta te has pegado, ¿eh? Vida Cancún. ¿Qué recuerdas? Ya verás cuando la vuelvas a ver, amiga. Vas a flipar. Recuerdo que estoy en unas aguas cristalinas calentitas, que a mí no gusta el agua fría. ¿No te gusta? Y estás ahí flotando en el agua. Flotando. Flotando. Y estás a gusto. Bueno, se te veía, se le veía la cara. Sí, la carita era... Pero ¿qué ha pasado aquí? Nada, la tranquilidad que hemos tenido nosotros por un momento es que es la hora. ¿Por qué habéis tenido tranquilidad? Ya verás, ya verás. Tú tienes una noción diferente. ¿He hecho cosas raras? Sí, mogollón. ¿Cómo qué? Como estar callada. Oye, mil millones de gracias por todo lo que anticipo va a funcionar. ¿Está me da desconcertado? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Increíble. Ay, Jorge, no sé qué has hecho, pero es bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Te va a sorprender. Guarden, graben las reacciones que tengas, es muy importante la reacción. Cuando lo vea... Sí, 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 porque va a ser... Nerea, de verdad. Maravilla, maravilla. No sé, pero te voy a dar una vez. Es que ricas. Es verdad. Encantado. Estoy bien, tú. Nada, que vas a dormir muy bien. Muchas gracias. Oye, y cuenta con esa relajación que te vas a quedar... Sí, voy a estar bien. Sí, sí, te lo prometo. O sea, qué fuerte que ya voy a estar bien, pues te agradezco. Bueno, ¿qué tú crees que has venido? Y Tania, lo siento que no hayas notado estas sensaciones, pero te digo que no importa que no experimentes estas cosas tan contundentes, la hipnosis te puede ayudar a cambiar esos conceptos internos. Y dos de tres no está mal, te diré, ¿eh? Dos de tres... Bueno, y mira, tenemos también a nuestra amiga en el público, varios que lo experimentaron. No, muchísimas gracias a vosotros y a vosotros, gracias.